entonces ahora con los de la academia porque resulta que miguel ángel te acuerdas de miguel ángel el primero en la primera generación sí como no el que vendía celulares luego ándale que fue el tercer lugar fue ganador porque fue ganador de tercer lugar tiene una voz muy privilegiada no si cantaba bien padre creo que ya no tanto es ya no creo que no pero cantaba padre cantaba cantaba chilo y él ganó el tercer lugar ganó como un millón de pesos si no me equivoco y entonces fíjate que contó en una entrevista con un periódico de puebla pues de que para él desde su punto de vista hubo maltrato porque que hubo momentos donde hubo maltrato hubo sobre todo porque a él junto con miriam y ya ir les tocó estar seis meses encerrados imagínate seis meses en una medio año medio año sin salir ni verlas nada no 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 sin hablar con tu familia sin nada bueno de repente los miraban en los conciertos dos segundos para llorar no más para hacer el rating bueno el caso es que él es de los que si verdaderamente creo que a nivel mental como sal como te recuperas de seis meses de encierro voluntario sí o sea consensuado sí pero ese encierro pero por ejemplo en el caso de juridia pues no sé cuántos meses estuvo pero valió la pena la casa y ahí también porque tienen una carrera pero en el caso de él que no tiene carrera musical digamos claro pero además o sea yo creo que también por eso la gente luego dice ahí es que porque salieron así medio payasones algunos pues porque no porque no porque emocionalmente a ver el cerebro como funciona como te ha funcionado o sea que supongo que tenía 22 23 años en aquel momento sí para él el cerebro no entiende lo que significa lo que está pasando no o sea no hay no hay cómo explicarle que de la noche a la mañana no tienes la misma oxigenación no que no estás afuera que no que no tienes libertad que no tienes todo esto no entonces por eso es que a nivel emocional hay un daño yo creo que al salir tienes que ir a terapia obviamente o hacer algo porque son es medio año entonces y aparte dice que si lo maltrataron claro porque yo yo haré eso es conocido por todos que ese productor de las primeras cuatro generaciones trataba muy mal a la gente tratamos a los alumnos mira tal es así que nadie estuvo en el concierto en el primer concierto de esta nueva generación y que le da un ataque de ansiedad antes del o sea un día antes de hace dos semanas por los recuerdos porque tiene recuerdos horribles yo haré su la la humillo enfrente de medio mundo antes de hacer el concierto del auditorio nacional caray literal y luego tenía dos nódulos en la garganta no podía cantar y la obligaron a cantar le dijeron sales a cantar o sales a cantar o sea no es no te estamos con razón esos traumas no claro imagínate con la voz de acabada no con el nervio del auditorio nacional más el maltrato porque seguramente a reventar el auditorio no sí 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 en el fenómeno tope entonces imagínate nada más o sea estos chavos si vivieron cosas bien complejas y bien difíciles por eso es que por ejemplo nadie nunca ha querido hacer reencuentro con la academia porque todos sus compañeros le recuerdan eso esa ansiedad esos esos maltratos esas palabras altisonantes es eso que vivió porque si la gente que conoció o sea si yo yo haré eso le decía cosas horribles a las ramones y adalera la estrella de televisa tú te imaginas lo que no le desea a los chicos a la academia se hacía adal lo que trataba de humillar no me quiero imaginar cómo humilló a estos chavitos que en ese momento dependían completamente del proyecto la academia entonces eso es lo que acaba de comentar miguel ángel que fuerte la verdad que fuerte todo esto y por cierto creo que no se fue el chico verdad de este milio milio no se fue no pues qué bueno que no se fue no por eso qué bueno que no se fue no porque cante espectacular no no me acuerdo como canta sino por las razones por las que se iba a ir no sí por la cuestión de ansiedad que pues queremos que en solución claro que mejora lo ayude que los deberían de sacar de vez en cuando habría sabaditos ahora vamos vamos ahora vamos a no sea fácil se portaron muy bien como alumnos en la semana llevemos 2 porque no el salir no los va a contaminar y los va a distraer un jardincito en un jardincito para que estén vivan todos casados oye es que tú no sabes esas cosas son las que alimentan el alma no un viajecito a la playa de dos días que padre transmitan desde allá no sin otras traten los bien traten los bien a ver academia los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado antes los productores pensaban que el que con sangre se rendía más y con el cielo pensaban con encierro con bullying acá por cierto nos publicaron en el grupo de facebook que se acuerdan que anahí acaba de decir en una entrevista que a ella su anorexia se derivó a partir de un comentario de un productor que le dijo las protagonistas deben estar flacas y no gorditas ah pues hubo un farandulero que se fue a investigar a las revistas tv y novelas y si fue el que pensábamos el de la n juan osorio juan osorio el de vivir por el enano vivo por el en aparece que si nos mandó la captura y todo indica que fue juan osorio el que provocó esto y no me sorprende no voy a trabajar con él si no me sorprende porque se sabe se sabe entonces que mal fíjense nada más hasta provocar enfermedades entonces volvemos a lo mismo yo espero que estos chicos de la academia se den cuenta que no va a pasar nada con sacarlos a una carnita asada no con a un jardincito para que esté para que les dé el vientecito no porque estar enclaustrado en cuatro paredes eso está es que cuando pasas bueno por lo menos en mi caso cuando pasa un día entero en la casa sin salir por lo tengo que salir tantito que me dé el aire si un poquito que sólo me vuelvo ahora imagínate que estás encerrado en cuatro paredes te están juzgando constantemente aprendiendo aprendiendo te mil cosas no a veces las canciones porque dicen hay es que no se pueden aprender una canción oigan lo dijo y se hace muy poco hay el artista para que se aprenda una canción está comprobado debe cantar la mínimas doscientas veces para que un artista se aprenda una rola eso está comprobado por maestros de canto y lo y lo decía y si un artista es su trabajo es muy diferente o sea es lo que hacen ahí es obviamente todo muy exprés no todo ese apréndete la monta la pero esto pero aguanta las críticas pero aguanta que te digan que así va a ser la vida no es cierto todos los artistas tienen prompter de todos por supuesto antes era el antes de que existiera el el teleprompter la la tril la tril ajá donde pones tus hojitas tu acordeón no claro que no es lo ideal no pues por ejemplo no no yo me imagino con por ejemplo cuando te enseñan matemáticas en la primaria o la secundaria no te dejan usar la calculadora porque tienen quieren que que el seso se mueva no hay que aprendas y que razones y todo ahora por ejemplo pero ya en la prepa pues ya puedes usar tu computadora cuando ya lo aprendiste en este caso pues es como por ejemplo ahora ves a manuel mijares no por eso manuel mijares vale menos pandora porque usan pantalla para leer sus canciones todos hasta no da lo estaba viendo el otro día en el último concierto todos todos casi todos lo hacen y unos hasta para dirigirse al público ahí está apuntado como el potrillo el potrillo normandrea nos está mandando un super chat de 20 pesotes mexicanos hola norma y bueno les da indicaciones a los chavos a las personas que quieren entrar al grupo de de facebook de facebook de tener fotito no sí ahí está muy bien y luego también tenemos a maría de los ángeles fritz que nos saluda desde searon washington dice carla figuero emilio llegó a un acuerdo con alexander de esperarse hasta el sábado para irse que te diga lo que te lo van a hacer show entonces hasta el sábado así y hasta el último minuto del programa vamos a saber si se va o si se va o se quedan como de 10 milió no lo ubicó cuál es que ha cantado un regional ajá es uno flaquito que le dijeron que tiene cara de chabelo hay el de cara de chabelito ese a ya 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 ubicé el ya ubicé el ya ubicé ok bueno qué más tienes más rating tú que le ok que telemundo gracias estelita paco rivera no seas majadero a ver a ver a ver a ver qué dijo paco qué pasó y le dijiste paco que hiciste que hiciste abusado dice paco que lea a princesita que hoy cumple 27 años de la muerte de raúl astor nos dice princesita sucio muy bien chau Gracias.